Buen día con 11 minutos, entablamos comunicación con el Ministro del Interior, Vicente Romero. Tiene un anuncio importante. Ministro, bienvenido, buenas tardes. Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantado. Cuéntenos, Ministro, ¿de qué se trata? Efectivamente, en Rusia, el día de hoy, a través de la Interpol, en coordinación con la Interpol Perú, de la Policía Nacional, la persona de Abel Valdivia Montoya, sobre quien pesaba el ángulo rojo, ha sido capturado por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el homicidio que ocurrió el 1 de octubre en Lince, en agravio del periodista Christian Young en Enrique Tirado. De manera que esto ya es una noticia importante, especialmente para los familiares que están pidiendo justicia y esto es una gran muestra de cómo la policía coordina a nivel internacional para este tipo de capturas. Así que esa es la noticia que queríamos alcanzarle a usted. La captura, entonces, de Abel Valdivia Montoya. ¿Él ha señalado algo al momento de la intervención, Ministro? No, no, no. Por menores todavía no podemos alcanzar. Simple y llanamente este subjetivo ya fue encontrado en la ciudad de Kazán, que ha sido capturado y ha sido puesto ya a disposición de la fiscalía competente en Rusia para poder ser preestraditado. Bueno, esto tiene, como consecuencia, ellos piden la documentación respectiva, hay un trabajo administrativo que realizar con las autoridades judiciales y ya en los próximos días deben de terminar su traslado. Así es. Ministro, todo el Perú lo está escuchando y la otra pregunta que se hace en los ciudadanos es cuál va a ser el proceso justamente de extradición para Abel. Bueno, esto ya está a cargo del Poder Judicial lo importante que ha sido capturado, ¿no? Yo creo que en este momento ya están ciertas las coordinaciones al respecto, los documentos tienen que ser traducidos, obviamente, al idioma ruso, ¿no? Certificados, todo esto de acuerdo a las normas internacionales y por supuesto a las normas peruanas se tienen que cumplir todos los procedimientos al respecto para poder... ¿Estaríamos hablando de una deportación o de una extradición? No, acá es una preextradición inicialmente. Por eso es importante que en este momento seguramente el Poder Judicial de Perú debe estar ya al tanto de este tema y seguramente están trabajando para su extradición, ¿no? Que está pendiente. Y en todo caso, ¿él ha sido capturado solo con otras personas? Desconocemos, desconocemos simplemente la comunicación que se ha recibido, que ya fue capturado y están pidiendo toda la documentación ya para poder ser extraditado como corresponde, de acuerdo a las normas. Ministro, aprovecho la comunicación y le pido también unos instantes para que nos pueda contar qué evaluación hay, qué información se tiene con relación a la búsqueda de Vladimir Serrón y esta orden de captura, esta alerta roja, azul que él tiene. Bueno, usted entenderá que la Policía Nacional son los expertos, los técnicos y creo que en este caso ellos en el momento adecuado seguramente van a hacer la captura como corresponde. Entonces, es cuestión de tiempo. Simple y llanamente esperemos que dejemos hacer su trabajo como corresponde y ellos nos darán la respuesta en cualquier momento. ¿Pero no tienen ningún tipo de información, sospecha de dónde podría estar, algún tipo de conversaciones que les pueda dar luces acerca de su paradero? Bueno, la Policía maneja sus tiempos, sus espacios y esperemos que ellos nos vean resultados en algún momento. Hay que esperar, hay que darle su lugar a ellos como corresponde. Y en todo caso, solo para finalizar con el tema de Vladimir Serrón, ¿cuál es la última comunicación que usted ha tenido con la Policía con relación a la búsqueda de él? Ahora en la mañana, el día de hoy. Esta mañana. ¿Y qué le informan? Sí, le informan que están atrás. Esperemos, en cualquier momento lo capturan seguramente. Que continúan en la búsqueda. Así es. Ministro, un último tema, porque usted ha estado ayer en el Congreso de la República respondiendo un pliego de preguntas, está corriendo ya una moción de censura en su contra. ¿Qué opina al respecto? Y de cuantas veces me llamen al Congreso, es un lugar, un espacio democrático donde se tiene que informar. Ellos tienen la facultad de fiscalizar, así como también de hacer líneas para el bien del país. Y creo que están en su justo derecho. Y nosotros iremos cuantas veces seamos llamados para dar respuesta a todas las preguntas que ellos tienen. Pero digamos que usted se siente satisfecho con las respuestas que dio. ¿Está evaluando quizá dar un paso al costado, renunciar? Mire, yo creo que el tema de la renuncia sería ya la última opción, si se quiere llamar así. Acá estamos trabajando por el país, que es lo más importante. Estamos acompañados de un equipo técnico muy fuerte. Creo que los resultados que se están dando es totalmente claros. El tema de la seguridad ciudadana en el país es preocupante, sin duda. Lo hemos explicado en muchísimas oportunidades. Recuerde usted que hoy día estamos viviendo otros escenarios diferentes que hace tres años se vivía. Hay un crimen internacional mucho más fuerte. Hay más violencia, más armas, sin duda. Hay una policía con una moral bastante alta que responde a las expectativas. Pero, ministro, al contestarnos eso a nosotros, a todos los ciudadanos, recordamos además lo que respondió en el Congreso de la República, que es que es prácticamente responsabilidad de los ciudadanos ante un robo por tener el celular a la vista. No, no, no. Y qué bueno. Gracias por esa pregunta. Mire, usted, yo te felicito por esa pregunta. Efectivamente, muchas personas piensan que la respuesta, ojo, lo que yo he dicho de que los ciudadanos, obviamente, que puedan dejar un celular en un vehículo, es provocar indudablemente. Todo el mundo tenemos que colaborar. Lo que mi respuesta está en función, el Estado. En este caso, yo soy parte del gobierno y parte del Estado en este momento. Y tengo la responsabilidad de informar a los ciudadanos y de proteger. Es una protección natural la que tenemos que nosotros hacer a los ciudadanos, desde el punto de vista de poderlo, digamos, si se quiere llamar, informar, educar. Claro, pero sería también, digamos, tener parte de responsabilidad a los ciudadanos. No, no, no. A ver, el no poder contestar una llamada o revisar un correo electrónico. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Al contrario, es parte de la docencia de todos los que integramos el Estado. Pero sus palabras, ministro, fueron, dejar el celular a la vista es una provocación al delincuente. Por supuesto. ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos para contestar una llamada cuando estamos...? No, 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 de ninguna manera. Y acá cada uno es libre de contestar. Es donde simple y llanamente lo que uno tiene que tener es cuidar y colaborar todos con la seguridad del país. Y acá le explico, el Estado, ¿qué hizo con el COVID en el tiempo del COVID? Hizo que nos tocamos una mascarilla. Hizo que hagamos una protección desde el punto de vista sanitario. De igual manera. Es una manera de protección al ciudadano de lo que me está indicando. Tenemos que protegernos todos. No podemos exponernos. A eso me refiero. Por eso hay una confusión, me parece. Claro, pero ya estamos también llegando al nivel de que no se puede ni siquiera contestar una llamada telefónica en la vía pública. Mire usted, hay espacios donde uno tiene que considerar que son seguros y esos lugares uno tiene que, obviamente, adoptar sus medidas. Es un poco. Nuestra mirada va más allá desde el punto de vista educativo, yo diría. Eso es lo más importante. Todos tenemos que colaborar. Autoridades, la sociedad civil, el empresariado, el Estado, los diferentes organismos. Tenemos la seguridad todas las mismas que tenemos que colaborar. Bueno, eso en cuanto al tema de la respuesta que dio el ministro en el Congreso de la República. Antes de irnos, las bancadas de izquierda acaban de presentar, ya han conseguido las firmas, una presentación de moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Por sus viajes al extranjero, ellos dicen que esto es inconstitucional. La acaban de presentar hace tan solo unos minutos. Su opinión al respecto, si en todo caso ha habido una reacción rápida desde el Ejecutivo. Bueno, yo creo que la reacción más importante que ha tenido la señora presidenta de la República es de ofrecer el avión para poder sacar a nuestros compatriotas de Israel. Todas aquellas personas que pueden ser afectadas. Y me parece una reacción muy potente, muy fuerte. Ahora, su viaje responde netamente a sus responsabilidades como presidenta de la República de poder ir a cualquier parte del mundo. Y eso lo había anunciado, pero ¿no ha sido quizá una respuesta a la presión enviar el avión presidencial justamente para los ciudadanos que están varados en Israel? ¿Era algo planeado? No hay ninguna presión, no hay ninguna presión, de ninguna manera. Bueno, una presión indirecta había enviado Brasil, había enviado México y Perú, todavía no había mencionado qué iba a hacer. Al contrario, aquí hay que felicitar a la presidenta de la República por esa reacción tan indirecta que ha tenido. Veamos la parte positiva, eso es lo más importante, la parte positiva. Ministro, ¿al sexto día es una respuesta rápida de felicitaciones? Por supuesto. ¿Al sexto día? Por supuesto, por supuesto que sí. La reacción ha sido inmediata, ella estándar letrájero ha hecho eso. Me parece que sí. Se ha desprendido el avión inmediatamente, ha permitido que vaya. Me parece súper bien lo que ha hecho. Y la moción de vacancia que está presentando la izquierda, ¿cómo la toma? Mire, los señores congresistas tienen la facultad de presentar cuántas veces en la moción. Eso no hay ningún problema. Eso se tiene que aclarar, para eso está el Poder Ejecutivo, se tiene que evaluar y se tiene que responder como corresponde. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo aquí en RPP, en la rotativa del aire. El Ministro del Interior, Vicente Romero, gracias por sus palabras a todo el país, en realidad a todos los ciudadanos, porque RPP es la voz de todo el Perú. 12 con 22, una pausa e iniciamos en breve con más información en la rotativa del aire.